Hola amigos, bienvenidos a la primera de dos lecciones del tema la tabla de Marte en el Códice Dresden. Esa tabla de Marte no es tan conocida y la verdad yo muchos años no le puse atención. Más conocidos son las tablas de Venus y la tabla de Eclipses. Pero esta tabla de Marte es sumamente interesante. No solamente nos da números que son múltiplos del año de Marte, hay unos números aparte muy interesantes, así aparentemente chuecas, también algunas muy grandes. Y con el tiempo he logrado descifrar el significado de todos estos números y esconden secretos muy, muy interesantes. Aquí estamos al final del Códice Dresden, las últimas láminas. Y eso es, esa pequeña pieza. Ahorita vamos a ver por qué es suficiente un espacio tan reducido. Ya hace mucho tiempo varios investigadores sospecharon que se puede tratar una tabla de Marte. No era tan obvio como en el caso de la tabla de Venus. ¿Por qué? Porque resulta que un año de Marte, bueno es una casualidad, así lo quiere la naturaleza, tiene 780 días y es exactamente el triple del periodo del Tzolkin. Tres veces 260 días. Entonces aquí por ejemplo tenemos el número 230 2 veces 360, más 3 veces 20, 780. Ok, y además aquí al lado, ahí tenemos el número 460, serían dos años de Marte. Pero como son múltiplos de Tzolkin también, Eric Thompson pensó, bueno, quien sabe, alguna tabla de múltiplos del Tzolkin, quien sabe, no creo que tenga que ver con Marte o algo astronómico, pensó Eric Thompson. Así lo menciona Michael John Finley en su artículo The Must Beasts Table. Must Beasts, el monstruo de Marte. Así lo llaman, si es algún tipo de animal fantástico, no es nada natural. Tiene que ver con un venado, de hecho. Eso vamos a ver pronto. Entonces aquí vemos cuatro veces este llamado monstruo de Marte. Ok. Aquí tenemos la mitad izquierda, aquí bien grande. Y la parte derecha, aquí, bien claro, cuatro veces el monstruo. Y también está, por cierto, su glifo. Vemos arriba. El primer glifo, Chakaj. Y después viene este monstruo. No sabemos la pronunciación. Chakaj. Bueno, puede ser algo fue cotado o interrumpido, algo así. No sabemos si tiene que ver con el camino de Marte. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice el texto, qué es lo que dicen los números. Pero antes quiero mencionar que también hay otras láminas del mismo Códice, donde aparece. Aquí, por ejemplo, en la lámina 72. Entonces tenemos aquí la 78, 72. Y posiblemente también en el Códice, aquí también tenemos la banda celestial. Y aquí un venado encima, posiblemente también tiene que ver con Marte. Y el ciclifo de Marte, por cierto, del monstruo de Marte, también aparece en Palenque, no solamente en la famosa lápida del sarcófago del gobernante Pacal, sino también en los textos jeroglíficos del mismo templo de las inscripciones, por cierto. Entonces aquí también tenemos símbolos astronómicos, como Sol, Noche, aquí hasta Marte. Aquí lo tenemos más grande. Aquí otra vez del lado izquierdo. Aquí más grande, nada más que está viendo para abajo. Y la Luna, Venus, el cielo, el cielo, ok. Aquí tenemos todos los números, pero vamos a ver primero esta columna aquí a la izquierda. ¿Qué es lo que nos dice la columna? Tenemos el día 3 la matz. Entonces, en un día 3 la matz, inicia la tabla de Marte. Nos quiere decir, viene un número, que al mismo tiempo puede ser una fecha, que es 9, 19, 8, 15, 0. 3 la matz. Entonces, vamos a alcanzar, después de restar, el número 17, 12. Restar sabemos por el anillo alrededor del 12, pero el anillo se refiere a todo el número 17, 12. Hay que restarlo desde 4 a jao. Técnicamente, el último 4 a jao, yo creo, porque tenemos un caso similar en la tabla de Venus, se refiere a la fecha 0. 4 a jao, 8 cum cu. Luego, regresaremos 17, finales y 12 días, y sumamos este gran número de distancia, 9, 19, 8, 15, 0. Pero si toman esta fecha como fecha inicial y restan 17, 12, bueno, sale lo mismo. Y, aquí tendremos, tendremos que checar, si restando este número, en verdad llegamos a 3 la matz. Esto hay que ver, al ratito. Y también hay que ver si este número caiga a 8, no, a 4 a jao. Entonces, hay que verificar varias cosas. Empezamos con esta fecha. Yo igual me gusta tomarlo como fecha, ¿no? 9, 19, 8, 15, 0. Calle en 4 a jao, 13 sip. Esto es muy interesante. Ok. Primero hemos confirmado la posición del día, 4 a jao. Pero lo que me gusta aquí es la posición del mes. Sip. Eso es importante. ¿Por qué? Porque justamente en la relación de las cosas de Yucatán, de Diego de Landa, encontramos una mención de una deidad que lleva ese nombre de Sip. En su nombre hubo varios dioses de la casa. Y lo curioso es que él menciona específicamente este mes de Sip. Y todavía se pone un poquito más loco porque menciona un día específico, 7 Sip. ¿No? Porque dice, los cazadores venían a celebrar el día 7 de Sip. Invocaban los cazadores a los dioses de la casa. Akanum suhu y sip. Ahí está el nombre suhu y sip. Sip y tabai. Y aquí menciona el venado porque dice que sacaba cada uno una flecha y una calavera de venado. Entonces, bailaban, etc. Pero se pone mejor todavía porque también en el Códice de Dresden encontramos una deidad de la casa. Eso ya lo vemos en la imagen, pero se llama Sip. Wook Sip. 7 Sip. Aquí tenemos el grifo de nombre de esta deidad. Está ahí a la izquierda sentado junto con un venado, precisamente. ¿No? Y esta deidad tiene también las astas de venado. Entonces, ahí arriba está el nombre Wook Sip. 7 Sip. Y si no me creen, checanlo rápido con el silabario. Aquí tenemos los silabogramas SI y PU. SI, PU, Sip. ¿No? Está genial que aparece ese mismo nombre. Aparece ese mismo nombre que menciona Diego de Landa. Y el día coincide, ¿no? 7 Sip se llama y el día 7 de Sip celebraban los cazadores. Y que es el animal que más cazan en Yucatán es el venado, ¿no? Además, aquí lo vemos en el Códice. Wook Sip. Y este mes Sip todavía se pone mejor. Cada vez mejor. Aquí tenemos una inscripción con una fecha inicial en el mes de Sip. Y chequen aquí el glifo introductorio. Sí, tal vez ya saben que el elemento variable tiene relación con el mes. Aquí he marcado el glifo introductorio y ahí abajo el mes, ¿no? Que es Sip. En el periodo clásico tenía otra pronunciación, por cierto, ¿no? Chakat, algo así. Muy diferente. Pero este monstruo ya existía. Y ahora estoy pensando, ¿por qué en algún momento cambiaron el nombre del mes? Posiblemente por este patrono del mes. A lo mejor también tiene un nombre con Sip. Aunque sospecho que tiene tal vez varios nombres. Aquí lo he marcado en color naranja, ¿sí? Y este, esta figura, pues es el mero, mero, monstruo de Marte. No, no es ningún otro. Ok, entonces tenemos una fecha inicial que ya tiene relación con Marte por la posición del mes. Por el mes que se llama Sip. Digamos, el nombre de la deidad de la casa, de los venados, sobre todo. Bien, ahora hay que seguir y hay que hacer este cálculo. Hay que restar el número 1712 de la fecha inicial. 20 menos 12 da 8, llevamos 1, 17 más 1. Aquí, ojo, ya estamos completos, ya es un añotún. Quedan 15. Hemos llevado 1, entonces hay que restar 8 menos 1 da 7. El resto es igual. La fecha entonces es 9, 19, 7, 15, 8. Y si ahora hacemos el cálculo, vemos que efectivamente llegamos a Treslamats, el día base de la tabla de Marte que aparece aquí en la columna a la izquierda dos veces. Ok, entonces hasta aquí ya se ve bastante bien. Todo cuadra. La fecha juliana sería del 22 de marzo del año 818 d.C. Ok, entonces tenemos aquí una fecha base, digamos, para la tabla de Marte, una fecha base clásica. Fecha inicial, diferencia y fecha base. Ok. Ahora, ok, anotamos aquí nuestra fecha base, o el día base, Treslamats, y veremos cómo funcionan estos números. Vamos ahora abajo a la izquierda. Ahí vemos abajo del monstruo un número 19. Vamos a sumar este número. Treslamats más 19 días. Vamos a llegar a un día 9 manik. Y ahí sí está escrito el 9. Un poquito dañado. Otra vez sumándole 19 días, llegamos a un día 2 kimi. Ay, sí, aquí está el 2. Muy bien. Otra vez sumando 19 días, llegamos a 8 chik chan. Otra vez éxito. Eso ya se ve muy bien. El siguiente número deberían poder reconocer. Tenemos un punto I al lado. Esto que es. Es el número 20 más 21. Y vamos a llegar a un día 3 kimi. Aquí hemos pasado por el primer cálculo. En total hemos sumado 78 días. Y ese es el número que vemos precisamente muy a la izquierda. Este número 3, 18, expresa 78 días, una décima parte del año de Marte. Y aquí efectivamente está escrito. Ese día 3 kimi. Hasta ahora habían omitido los glifos de los días. Pero aquí sí aparece. Ahora vamos a ver. Ya estamos prácticamente del lado izquierdo. Aquí abajo a la derecha. Una vez 78 días. Ok. Aquí lo tengo anotado. Abajo del 3 kimi. Y si vamos a la izquierda. Aquí abajo vemos. Si hacemos la misma operación. Otra vez sumándole. Allí al día 3 kimi. 19 días. Y etc. Vamos a llegar a 3 k'an. Después de otra vez 78 días. Entonces aquí el número. Chequen aquí. 7, 16. Ya son dos veces 78 días. Bueno, así pueden hacer el cálculo. Pueden checarlo si quieren. Entonces aquí ya tenemos el resultado. Tenemos entonces aquí anotado 3 veces y 4 y 5 veces 78 días. Después vamos arriba a la izquierda. Aquí sigue 6 veces 78 días. Y 7 veces 8, 9 veces, 10 veces. Bueno, sería lo mismo que una vez 780. ¿Verdad? Ya sería un año de Marte. Y ese número lo tenemos ahí abajo otra vez. Al lado del 5 veces 78 días. Aquí le puso una vez 780 días. Ok. Un año de Marte. Y más a la izquierda. Ya lo habíamos visto. Dos años de Marte. Sigue tres años de Marte. Después lo dejé en blanco y sospecharemos cuatro años de Marte. ¿Verdad? Sobre todo si sigue cinco años de Marte. Hay una razón por qué lo dejé en blanco. Ahorita vamos a ver. Después vamos para arriba. Aquí, cuando lo vi la primera vez, pensé, bueno, ahí tal vez va 10 veces el año de Marte. Después sigue 20. Después, por el momento lo dejo en blanco porque vienen aquí algunos números más complicados. Pero voy a explicar todos los números. Ok. Aquí, obviamente, surge la pregunta. ¿Por qué tenemos este cálculo de una décima parte de 78 días? Dicen los Bricker que es para calcular el movimiento retrogrado de Marte. Porque Marte no siempre va a la misma dirección, en un punto, disminuye la velocidad, se para, regresa un tiempo. Y es más o menos 78 días, ¿no? Si no, de todos modos, los mayas tienen que redondear los valores, ¿no? Y después Marte camina otra vez en la misma dirección, como antes. Ok. Ok. Aquí tenemos todos los números. Y aquí vemos, por ejemplo, que ahí abajo no son cuatro años de Marte que anotan. Son cuatro años de Marte más un Zolkin. Y como un año de Marte son tres Zolkin, bueno, igual lo pueden expresar como trece Zolkin, ¿no? Cuatro por tres son doce más uno, trece. O si ven arriba, donde yo la primera vez había sospechado, ah, antes del veinte años de Marte, tal vez ponen ahí diez. Entonces, no, resulta que son diecisiete años de Marte menos un Zolkin. O pueden decir, cincuenta periodos de Zolkin. Parece un número raro, pero yo encontré la solución. Y hay otros números y después más a la izquierda, números bastante grandes. Entonces, este número, es el primer número que nos múltiplo del año de Marte, donde encontré el significado. Aquí, más grande, vamos a verlo. Entonces, este número uno, dieciséis, dos, cero, expresa dieciséis punto seis, seis, periodo, periodo, años de Marte, o dieciséis y dos tercios, o pueden decir trece mil días, o diecisiete años de Marte menos un Zolkin, como gusten, ¿no? Entonces, pues hay gente que se pelea, ¿cómo es dieciséis y dos tercios, o diecisiete menos un tercio? Bueno, eso es una tontería. El caso es que son trece mil días. Pero, ¿por qué? Esa es la pregunta, ¿no? En la última conferencia presenté el resultado cuando Claudio, él tiene la culpa que estoy presentando todo esto, porque él me inspiró. Y además lo organizó, me invitó al encuentro mayista en septiembre dos mil diecinueve, en Palenque. Entonces, la solución es esta. Claro que estamos en el calendario maya trabajando con valores redondeados, pero les recomiendo de vez en cuando checar el valor exacto. No hay que perderlo de vista. Y resulta que un año sinónico de Marte es setecientos setenta y nueve punto nueve cuatro días. Claro, redondeados son setecientos ochenta. Pero aquí tenemos un error de cero punto seis días. Cero punto cero seis días. Que faltan menos. Entonces, en un año de Marte, ese es el error. En dos años de Marte sería cero punto uno dos. En tres años de Marte, cero punto uno ocho. Y, bueno, pueden seguir calculando. Y la pregunta es, ¿cuándo se va a acumular? ¿En cuántos años de Marte se va a acumular un día entero de error? Y, bueno, para saberlo más rápido, hacen el cálculo. Entonces, simplemente calculan uno dividido por cero punto cero seis. Y, ¿cuál es el resultado? Bingo, aquí está. Diez seis punto seis 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 años de Marte. Es exactamente el valor que nos da la tabla. Entonces, podemos concluir que ese número chueco es sumamente útil. Es un factor de corrección. ¿No? Y, bueno, podemos deducir que los mayas sí sabían que el año de Marte, en verdad, es un poquito más corto. Entonces, ellos tenían ya la posibilidad de corregir después de trece mil días. Y, creo que entiendan lo genial de este factor. La corrección es de tal manera que usan número que es, otra vez, múltiplo del Zolkín. Así que la fecha base, el día base, tres la Marte, va a ser el mismo. Eso es importante porque, si aquí tengo otro día, entonces ya la tabla no sirve, ¿no? Sería ya el fin de la tabla. Y eso no tiene sentido. Entonces, esos dieciséis y dos tercios de años de Marte, aquí ya tienen una perfecta utilidad. Bien. Ahora hay más números. Números chuecos. ¿No? Que no son múltiplos del año de Marte. Aquí, por ejemplo, cuatro y un tercio de años de Marte. Aquí, treinta y nueve y dos tercios años de Marte, ¿no? Bien raro. Noventa y tres y un tercio de año de Marte. ¿Qué vamos a hacer con esto? Aquí sí había varios investigadores que dijeron, bueno, debe ser algún error, ¿no? Pero no son errores. El hecho que todos estos números tienen, digamos, un error de un Zolkin precisamente. A veces uno más, uno menos, al múltiplo de Marte, nos debe, nos dice, nos dice algo que no puede ser casualidad. Que no puede ser un error. Porque con este múltiplo, con este número de la desviación, digamos, siempre está garantizado que mantenemos el día base 3 de la Marte. Y, de hecho, ahí está dibujado siempre, ¿no? Ahí, en la parte izquierda, a partir del dieciséis y dos tercios del año de Marte, siempre ahí abajo dice 3 de la Marte, ¿no? La tabla, de hecho, sí tiene un error, y eso es en el valor que expresa 80 años de Marte. Ahí el escribano Maya puso 9, 13, 6, 0, pero obviamente debe ser 8, 13, 6, 0. Bueno, si fuese 9, pueden ser el cálculo, no vamos a llegar al día 3 de la Marte. Pero con el 8 funciona, y aparte tenemos, digamos, 20, 40, 80, eso sí da sentido, ¿no? Bueno, solo que el valor de 40 tiene este, esta corrección otra vez, de un Zolkin menos. Bien. Esos números no tienen que ver con una corrección del año de Marte, porque la corrección fue con, ya con este valor de dieciséis y dos tercios, y cuatro y un tercio, no tiene nada que ver, eso se ve. Es claro. Y yo tardé meses en entenderlo, debo admitir, me rompí el coco, ¿qué significan estos números? Porque para mí estaba claro, aquí no se trata de errores, con estos tres números chocos. Entonces, un día, me tomé una hoja blanca, puse los números ahí en la esquina, y empecé a pensar, ¿qué es lo que significan los números? Con Marte mismo, con el año de Marte, con este error, no tiene que ver, entonces debe ser otra cosa. ¿Y qué más puede ser que relacionar Marte con otro planeta? Entonces, me puse a investigar, diseñar las fórmulas que relacionan Marte con otros planetas. Y esas fórmulas planetarias, son las siguientes. Veintinueve años de Marte, corresponden a ciento noventa cinco años de Mercurio. ¿No? Si un año de Mercurio son ciento dieciséis días. Aquí todos los valores son redondeados, ¿no? Y lo mismo para Saturno, sesenta y tres años de Marte, son ciento treinta años de Marte, son doscientos sesenta años de Júpiter. Un número interesante, porque es el número del Tzolkín, ¿no? Seguramente esos son los números que encantaban a los antiguos astrónomos. Trescientos noventa y nueve días, es el año de Júpiter. Y también para Venus, tenemos aquí la fórmula, ciento cuarenta y seis años de Marte, son ciento noventa y cinco años de Venus. Ok, y después, eché en vistas otra vez a estos números chuecos, y a las fórmulas, y de repente entendí, mira, todos estos números, estos cuatro números de los años de Marte, se dejan explicar con estos cuatro números. Si tengo, si hago la suma de dieciséis, dos tercios, y cuatro y un tercio, llego a veintiuno. Y el triple, me da sesenta y tres, y eso explica la relación de Marte con Saturno. Bueno, igual puedo escribir tres veces dieciséis, doce, dos tercios, más tres veces cuatro y un tercio. Bien, no importa. Entonces, aquí tengo la explicación. Y agarramos los primeros dos números, los más grandes. Simplemente la suma, noventa y tres y un tercio, y treinta y nueve y dos tercios, me da ciento treinta y tres, y vean, justamente esta es la fórmula que conecta Marte con Júpiter. No puede ser casualidad, imposible, ¿no? Aquí está, ciento treinta y tres, simplemente la suma, ¿no? Y también puedo explicar la fórmula de Marte con Mercurio. Los veintinueve años de Marte se dan dos veces dieciséis y dos tercios menos cuatro y un tercio. Y ahí está la fórmula que conecta Marte con Mercurio. Y también funciona para Venus. Aquí son cuatro veces dieciséis y dos tercios, más dos veces treinta y nueve y dos tercios. Nos da ciento cuarenta y seis años de Marte. Entonces, estos cuatro números son números absolutamente geniales. Nos permiten expresar estas fórmulas planetarias. Y creo que ese es un gran descubrimiento. Sí, pueden buscar, si hubieran sido otros números, o es posible otros números que funcionen mejor. No, no hay. Pueden calcular días, semanas, meses. No hay, no existen mejores números chuecos para expresar en un espacio tan reducido estas fórmulas planetarias. Sí, esto fue la parte del funcionamiento y el secreto de los números chuecos que no son múltiplos del año de Marte. No hay, no existen mejores números.